Martes 19.37 de la tarde, todo el mundo está pendiente de las palabras del presidente de la Generalitat, Puigdemont, proclama a la República Independiente de Cataluña para alegría de muchas personas. Y tan solo 40 segundos después la deja en suspensión para chasco de esas mismas personas que ya se habían alegrado. 40 segundos de subidón antes del bajón más absoluto. Es lo que se dice, un gatillazo en toda regla. Un gatillazo, un gatillazo, dice, mira, ya me hubiera gustado a mí que algún novio que tuve aguantara tanto. 40 segundos. Da nombres, da nombres. Bueno, sigamos aquí.